5 a 5 en la pizarra, Elsa García le quitó el invicto en la noche de hoy en esta batalla a Alejandra Varela que venía inspirada, se empató todo y recuerden, hoy se retira una mujer de la competencia más feroz del talento. A continuación, por los famosos Johnny Magallón y por los contendientes en su primera pasada de la noche, Yoridán Martínez. ¡Concentrados! ¡Listos! ¡Tres, dos, uno! ¡No! ¡Abren las compuertas y ahora Johnny Magallón buscará derrotar a Yoridán Martínez! ¡Perfecto! Ya derrotó a tres caballeros la noche de hoy, le falta Yoridán Martínez. ¡Vamos, métele, vamos, métele, métele, métele papi! Estamos en redes sociales como arrobaxatron Estados Unidos y usted puede opinar utilizando el hashtag hexatron E-E-U, hashtag team famosos y hashtag team contendientes. ¿Cuál será el duelo de eliminación la noche de hoy? ¡Bien ahí! ¡Confía en el tiro, vamos! ¡Bien, papá, vamos aquí! ¿Ya está? ¿Listo? Está buscando el sexto punto. Yoridán contra Johnny. Johnny contra Yoridán. ¡Fave! ¡Fave! Tiene la ventaja en este momento. Johnny Magallón derriba con todo Yoridán. ¡Todo, todo, todo! Pura potencia, pura fuerza. A buscar las sextas festas. Que salieron disparadas para todas partes. Magallón, derriba Magallón. Falla, Yoridán, falla. ¡Apunta, apunta, Yoridán, apunta! ¡Apunta, Yoridán! Golpea a Yoridán. Yoridán Martínez. Falla al cubano de Fontana, California. Mucha potencia en ese lanzamiento. ¡Atrás andan todas ahí! Le quedan seis ovoides. Seis ovoides a Magallón. Siete a Yoridán. Cinco a Magallón. Cuatro a Magallón. Cambió el tiro, Yoridán. Magallón. Derriba en la parte superior. Vamos, papi. Tienes tres ahí. Lanza eso, lanza eso. Perfecto, Yoridán. Regresa Magallón a la línea de la verdad. ¿Yoridán? Magallón, le queda uno a Magallón. Así, Yoridán, apelando a la potencia. Le quedan cinco ovoides. Tres abajo, uno arriba. Magallón. Magallón, Magallón. Derriba Magallón. Por la victoria, por el sexto punto. ¡Es oficial! Magallón, la noche de hoy, le ha ganado a los cuatro caballeros del equipo azul. Seis a cinco en la pizarra a favor del equipo de los famosos. Seis a cinco en la pizarra favorece el equipo de los famosos que por primera vez en la noche está arriba en el marcador. A continuación, por los famosos Katherine Ibargüen y por los contendientes Azul Grantón. ¡Concentradas! ¡Listas! ¡Tres, dos, uno! Ahora, toda la responsabilidad para Azul Grantón. ¡Venga, Katherine! Buscando el empate en la pizarra. Nada más y nada menos que contra Katherine Ibargüen. ¡No pares, no pares! ¡Lanza la bolsa! ¡Ok, muy bien! ¡Vamos de una en una! ¡Eso, muy bien Azul! ¡Eso! ¡Súper bien, súper bien! ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Vamos con un cuidadito! Casi se le cae la carretilla a Katherine Ibargüen. ¡Qué choque de una vez! La agarró cuando se estaba cayendo con una mano increíble. ¡Corre, corre! Pero esto lo aprovecha Azul Grantón. Ya tú tienes ese tiro Azul. Aquí va a desarrollar velocidad Katherine Ibargüen. Sigue teniendo la ventaja Azul. ¡Cierra, cierra! Va a llegar primero al área de la puntería. ¡Me confía en tu tío! Ya ganó dos veces la noche de hoy. Pero aquí está Katherine batallando por sus compañeras para evitar que Estefanía y Elsa vayan al duelo de eliminación la noche de hoy. Derriba Katherine. Derriba Azul. Derriba Katherine. Toma y dame en el área de la puntería. Derriba. Katherine. Ya limpió toda la parte inferior. Solamente derribó uno boy de Azul en la parte de abajo. Regresa con todas las estafetas al igual que Katherine. Derriba Katherine. Le quedan cuatro. Le quedan dos. Por el séptimo punto el equipo rojo. Derriba dos de un solo lanzamiento. Katherine. Ajusto. Vaya. Está enfrente. Salieron para todas partes los esféricos. Uno se fue lejos. El otro quedó cerca. Derriba Azul. Se cruzaba en la línea de fuego Katherine. Venga, Katherine. Pierna, pierna. Derriba Azul. Le quedan cuatro. Katherine puede liquidarlo. A un lanzamiento del séptimo punto. Si no para. Katherine. No para. Katherine. Ahora sí. Siete a cinco en la pizarra. Otra victoria de Katherine y Barwell. Arriba el equipo de los famosos por dos puntos. Los detalles de la batalla. Ahora el equipo de los famosos se pone adelante. 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 El equipo de los famosos se pone adelante.